¿Qué tengo que decir? Un poco tus impresiones, así muy rápido, de lo que ha sido la sesión del jurado. A mí me parece que ha sido una sesión muy discutida y muy argumentada. Pero lo positivo es que hemos sido capaces de saltarnos una norma no excreta, que es la de elegir dos proyectos por arquitecto, porque considerábamos que no hacerlo era no reflejar lo que había sido la realidad arquitectónica española en los últimos dos años y menospreciar a tres edificios muy importantes en el Monaragas.